Papi, seguimos dándole duro al género, los más duros en esta pendeja, son del reggaetón, llamando a nosotros, como andamos, Joelita, Daniel Stalin, Kranika el favorito, el chamajito, que les enseño a Torito. Bum, bum, me gusta el creepy, bum, bum, es la Hello Kitty, bum, bum, me encanta el creepy, y me dice que le meta a lo weepy, bum, bum, es una Hello Kitty, bum, bum, me encanta fumar creepy, bum, bum, me dice que si fumo, que le dé el mitti mitti. Ella le gusta el bum, 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 me gusta que le dé el perreo ese del peo, que le dé rastri, rastri, rastrieo, no importa lo que sea, después que haya palabreo. Ella quiere la disco, ella quiere que le tire el distro, y que le meta duro pa' ver si yo la resisto, sigo tranquilito, me gusta como me mueve ese booty, y como pone los caprichos en su nota. Ella es la chamaca, mother fuck, le gusta el vacilo en la disco y con el prok prok, quiere que le pase, y que le meta, y si se pone bruta, que le di un pie a la chuleta. Bum, bum, me gusta el creepy, bum, bum, es la Hello Kitty, bum, bum, me encanta el creepy, y me dice que le meta a lo weepy, bum, bum, es una Hello Kitty, bum, bum, le encanta fumar creepy, bum, bum, me dice que si fumo, bum, 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 bum En la cama todo el día Me gusta como ella mueve su máquina electrónica Ese es Buri grande, yo soy crónico Ella es crónica, yo le explote Usando el gas como una bomba atómica No me dijo nombre, dicen que se llama Mónica, ella se dobla con un Disimulo super charro Yo sin disimulo la secuestro y voy a aportarlo Encima me la drepo, me la engancho Y me la amarro, le di yo super duro Y la dejé hasta con un catarro Jeje Crónico Era normal Si, seguimos orientando a esta gente Dile yo delito Yo delito de nivel talent TNT Así mismo es La H record, seguimos matando a la vida La bomba El perreo, somos los duros Crónico y yo delito Y a todo el que me quiera tirar Acuérdate que nosotros somos perreos El rap No deja monía No, 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 no Me duele yo para el que me wakeml in